Luego de que se presentara la polémica en relación a que un médico aparentemente no quiso atender a una mujer a escasos 75 metros de un evaiz, consultamos al especialista Juan Diego Castro, quien pudo dar a conocer que los familiares de la fallecida podrían demandar al profesional de la salud e interponer una queja ante el Colegio de Médicos y Cirujanos. En el caso de Parasito, ese se notificó inmediatamente para que se haga la investigación del caso. Obviamente tenemos que saber exactamente qué fue lo que sucedió para tomar las acciones que correspondan. En cuanto nosotros tuvimos conocimiento, se pasó a la gerencia médica y la gerencia médica está a cargo de la investigación de ese caso. Ante esta situación, se consultó a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien indicó que se encuentran llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos. A nivel del Colegio de Médicos hay un tribunal de honor donde esta familia puede plantear una queja ética contra ese médico. A nivel penal existe un delito que se llama omisión de auxilio. Si alguien puede ayudarle a una persona sin exponer su vida y con mucho más razón, un médico, un policía, un bombero tiene el deber legal de hacerlo y esa omisión es delito. Y en tercer lugar, la responsabilidad que él asume por haber provocado una muerte. Todo esto sujeto a los datos, a la realidad y a las pruebas para poder determinar si existe responsabilidad o no. De igual manera, personal del Colegio de Médicos indicó que pese a ser lamentable la situación, se debe estudiar bien el caso para tomar alguna acción.